¿A comprar dólares? Sí. ¿Usted es paraguayo? Paraguayo. ¿Usted, señor, buen día? Argentino. ¿A comprar con el 30% más caro? Y voy a averiguar, no tengo idea. ¿A viajar? Viajar y pagar unas cuentas. ¿Paraguayos? Paraguayo. ¿Qué diferencia hay entre Argentina y Paraguay con el dólar? Y acá cambia más bien, conviene más. ¿Cuánto está ahí en Paraguay? ¿A cuánto se vende el dólar? No sé. ¿A cuánto está el dólar en Paraguay, Michi? ¿A cuánto está el dólar en Paraguay? No sé, yo... ¿Argentinos ya no van a comprar más dólares a Paraguay? No. ¿Todo paraguayo en la cola? Todo paraguayo porque se le prohibió a los argentinos comprarlo.